Ahora mismo señores las noticias yo no sé quiénes siguen muy a profundidad las noticias pero se dice que ahora mismo Estados Unidos como potencia está en declive y que la que está subiendo ahora mismo es China pero cuál es el tema ahora que tiene Estados Unidos y su presidente que tiene miedo de perder el poder porque la gente es muy buena recibiendo poder pero no perdiendo poder entonces ahora todo lo que él dispara es como si él fuera el rey del mundo usted se pone a buscar lo que él ha dicho ahora en las últimas 3-4 semanas búsquelo yo lo invito a que usted lo busque los últimos discursos del todos vienen por la línea del nuevo orden mundial de hecho él hizo hace 3 semanas un video donde dice viene un nuevo orden mundial está más cerca de lo que ustedes se imaginan y nosotros lo vamos a controlar es decir que él le presiona saber que están perdiendo el control se ha dicho expertos financieros personas que han estado estudiando el sistema económico mundial ahora mismo que se aproxima a la peor recepción que se haya visto en todos los tiempos algunos dicen que viene una crisis de alimento que no se ha visto otros dicen que viene una crisis de agua que va a afectar la población mundial obviamente yo quiero que usted sepa que todo esto de algún modo está dentro de una agenda no de hombre sino de Dios a ver déjame ver Dios no ha perdido el control de su mundo por favor entienda esto porque yo no quiero venir aquí a parecer como que estoy diciendo que Dios perdió el control no 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 déjame recordártelo la biblia dice en el libro de los salmos capítulo 24 verso 1 es decir no es que Dios perdió el control es que le está dando el paso a que todos estos acontecimientos surjan porque porque pertenecen a eventos que ya están profetizados aquí o sea en lo que falta de la serie yo sé que todos ustedes van a decir wow no es que Dios ha perdido el control de hecho en una ocasión yo creo que le dije a ustedes nosotros tenemos que orar por la paz del mundo por Israel tenemos que orar para que no haya guerra señores pero hay cosas por las que nosotros vamos a orar que Dios no la va a dejar de oígame que Dios porque yo oré no van a dejar de pasar y usted va a decir y porque si la oración todo lo puede todo lo puede dentro de la voluntad de Dios pero hay muchas de esas cosas que están programadas programadas y señaladas para que tengan su cumplimiento dentro de un tiempo específico miren le voy a decir algo no es por alarmar a nadie ni asustar a nadie pero no habíamos visto un tiempo como este la tierra no lo había vivido la tierra no lo había vivido y es por esto que grandes estudiosos de la Biblia que respetamos lo escuchamos ahora mismo incluso diciendo yo creo no porque ellos están diciendo que saben el día y la hora ya sabemos que el día y la hora nadie lo sabe pero escuché a unos de los que yo siempre me doy la tarea de de escucharlo porque me parece que tiene muy buen fundamento que fue Dios mío Jaciel Rodríguez y él decía yo personalmente creo yo creo que esta generación va a ver la venida del Señor porque él dice yo creo que lo que está pasando es que ya la tierra no lo aguanta ahora él no está dando fecha no, él no da fecha es lo que observa las señales usted ve porque es eso es observar los tiempos yo no te estoy hablando de hora ni de día es las señales alguien ha visto como este sistema se está desmoronando cada vez más alguien ha visto como la maldad se ha aumentado alguien ha visto como ya no hay madre para hijo ni hijo señores señores da grima ver la noticia una madre mata a sus cinco hijos y dice que fue que se le metió el diablo en serio o sea señores miren esto está grave en esa misma dirección entonces la agenda de ese momento recuerden que estamos hablando del año mil novecientos setenta yo ni había ni cerca de nacer en el setenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro ni cerca y ya ellos estaban haciendo que una agenda que era lo que estaban haciendo usted cree que no hay una agenda global si usted piensa que no la hay déjeme decirle que está muy equivocado hay una agenda hay acontecimientos que están programados en esa agenda quien controla esa agenda quien la controla independientemente de que está permitida por Dios hay grupos que la controlan y no solo es la ONU no solo es la ONU quiero mencionarle tres grupos tres grupos secretos que se creen que están compuestos por las personas más poderosas de todo el mundo ahí hay banqueros ahí hay políticos ahí hay artistas ahí hay gente de una alta influencia hay tres grupos principales que se cree oiga bien que están controlando el mundo entero y que se cree que son más poderosos que la misma ONU usted está entendiendo ok grupo número uno los mazones grupo número uno los mazones grupo número dos el grupo famoso Bilderberg Bilderberg y el tercero los Illuminatis miren algo digo ríanse un chin a lo que yo bebo agua escuchen algo wow esto está tremendo le acabo de mencionar los tres grupos que además de la ONU controlan no es solo la ONU es una institución registrada expuesta verdad todo el mundo la puede buscar en Wikipedia en cualquier ellos están de hecho los periodistas cubren las reuniones de la ONU pero de los otros grupos nadie sabe lo que ellos hablan no se aceptan periodistas ahí se reúnen cada año en diferentes partes del mundo y ustedes no se imaginan lo que hablan cuando alguien le pregunta que es lo que hablan ellos dicen no temas importantes nada nada que a ustedes le competa temas importantes que nos incumben a nosotros usted está entendiendo en esa dirección yo quiero que usted sepa algo se cree se cree que como el plan de reducir la humanidad no es solo de la ONU sino del mismo diablo también estos grupos han tenido algo que ver con lo que se ha estado viendo en los últimos años por ejemplo discúlpeme pero se cree que el último virus que hubo eso se creó en un laboratorio según se cree se cree que para enfermedades como el cáncer el sida la diabetes ya hay cura pero no la han puesto a la venta todavía y porque porque prefieren mantener a la gente gastando dinero en productos de farmacia que dan esperanza pero no curan ellos tienen la cura pero no la quieren vender se cree que cuando se pone lento el negocio de la farmacia ellos mandan un virus para que la gente tenga que comprar los medicamentos usted está entendiendo mire le voy a decir algo Bill Gates ¿quiénes lo han oído mencionar? él predijo la pandemia ahora si usted busca la última predicción que él hizo hace poquito él predijo otra cosa ahora él predijo no lo del shit no otra cosa él habla ahora de la otra forma como el mundo va a ser atacado próximamente él dice que lo que viene ahora es una guerra pero no guerra de armas sino de virus donde las naciones van a poder desatar un virus que acabe con muchísima gente porque todo tiene que ver con la reducción de la población ¿qué usted cree que se logró en la pandemia? ¿cuántos menos se llevó? ¿cuántos menos hay? pero mire lo frío del sistema le importa a alguien de ellos que usted haya perdido un hijo la mamá el abuelo el tío el primo cuánto dolor cuánta desesperanza no hubo en el tiempo de la pandemia pero detrás de todo lo que había era un negocio porque dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero adiós el amor el amor el amor el amor adiós el amor Gracias por ver el video.